Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, hermano, gracias por permitirme conversar contigo hasta ahora, te hicimos madrugar, porque Los Ángeles son las, por lo menos, cinco y media, ¿no? Son las cinco y media de la mañana, Los Ángeles, ¿no? Wow, 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 wow. Bueno, amigas, amigos, para quienes no conocen a Usama, les comento un poco acerca de, bueno, voy a dejar que él mismo nos comente, pero por encima él es diseñador de moda y es venezolano y se encuentra viviendo en Los Ángeles desde hace ya un tiempo y ha participado recientemente en un conocido show de Netflix que está, pues, también ahí en boga y que se llama, recuérdame el nombre de Netflix, Next in Fashion, Next in Fashion, es una especie de reality, pues, en el mundo de la moda, pero Usama Ishtay, que es el nombre de nuestro invitado del día de hoy, ya viene desarrollándose como diseñador desde hace un buen tiempo, ¿no, Usama? Para empezar, para empezar, Usama, ¿qué tiempo tienes viviendo aquí en Estados Unidos? Bueno, llevo, me mudé a los Estados Unidos en el 2015, a principios del 2015. O sea, que ya tienes, por lo menos, unos seis, siete, ocho años. Ocho años, sí. Ocho años. Y eres maracucho. Sí, bueno, en realidad yo nací en el estado Huarico, pero desde niño, pues, mi familia se mudó por muchos estados de Venezuela. Luego, vivimos en el Medio Oriente un par de años, pero puedo decir que me crié en el Zulia. ¿Y cuál fue tu objetivo en venirte a vivir a Estados Unidos? Bueno, primero que en el 2015 hubo muchos cambios en Venezuela. Fue como el año en donde el dólar se disparó, el precio comenzó a cambiar radicalmente. Yo tenía un par de tiendas de boutiques de ropa de dama y simplemente decidí cerrarlas y mudarme a los Estados Unidos a estudiar diseño de moda. Y estudiar el área que te manejas, por supuesto, que es el área de la moda, ¿no? Sí, obviamente. El plan era comenzar a estudiar cuando me mudé a los Estados Unidos y, bueno, específicamente a Los Ángeles. Es una ciudad sumamente cara. Es una ciudad sumamente difícil, por decirlo así. Sí, no pude terminar el curso de diseño de moda y simplemente tuve que aprender por mi propia cuenta. Ahora, pero ¿por qué Los Ángeles? Siendo justamente una de las ciudades más caras del país. Bueno, primero porque yo compraba mi mercancía en Los Ángeles. La ciudad en línea general me gustaba mucho. Otra cosa me parecía que, aunque muchos no, el centro de la moda de los Estados Unidos es Nueva York, pero todas las celebridades están radicadas en Los Ángeles, la mayoría. Entonces, para mí era una oportunidad de poder mostrar mi talento, mi trabajo, buscando, obviamente, la plataforma de las celebridades. Y mejor que Los Ángeles. Claro, Los Ángeles, por supuesto, está lleno de celebridades. Ya has tenido la oportunidad de vestir a varias de ellas, ¿no? Ya por ahí una lista larga de personajes reconocidos. Los Ángeles me han ayudado mucho, por decirlo así. Estar radicado aquí ha sido un plus. He trabajado con Tyra Banks, con Carrie Underwood, con Soeedy, con muchas más, con Anita, con Karol G. Y obviamente, estando ya en Los Ángeles, siempre se da la oportunidad de vestir a una celebridad. Claro, claro. Por supuesto, de alguna manera es un poco más accesible, o por lo menos se acerca un poco más a lo que tú querías hacer. Ahora, pero para poder lograr lo que has logrado hasta ahora, poder, digamos, llegar a escalar posiciones, siempre hay un comienzo difícil. ¿Fue difícil tu comienzo aquí en el país? Amigo, totalmente. Mira, ningún comienzo es fácil, pero pienso que si tienes fe en tu proyecto, si eres consistente con tu trabajo, todo funciona. Comencé, de hecho, trabajando Uber. Comencé trabajando Uber por un par de años. Mientras, en los primeros seis meses, obviamente, estaba acomodándome. Me gasté el dinero que me traje. Y luego, no hay que dejar mis estudios y ponerme a trabajar. Comencé y, nada, a estudiar también mis propios libros de patrones, ver tutoriales de costura. Y, bueno, nada, poco a poco comencé a perfeccionar mi arte. Y, de allí, conseguí un trabajo de bartender los fines de semana, que, bueno, me ayudaba a diseñar y, a la vez, poder trabajar y generar dinero. Trabajaba sábados y domingos. Y, entonces, tenía cinco días para, pues, poder estudiar, diseñar, ver qué plano, qué estrategia tenía para poder vestir a la próxima celebridad o para poder llegar al público que quiere comprar mi producto. ¿Cuál fue la primera, digamos, la persona esa que te permitió que tú, pues, le vistieras y, por tanto, te impulsara en tu carrera? O sea, bueno... Mira, voy a darle el crédito a un venezolano, la verdad, que conocí. Yo hago mucho networking. Conocí a un venezolano, Eduardo, Eduardo Kawam, que produce un show aquí en Los Ángeles y estuvo produciendo ese año uno para Autism Speaks, que es como una causa para los niños autistas. Y tenían como unas 10 o 15 celebridades que había que vestir y, nada, pues, el vestido se tenía que donar y hacían como una subasta para generar dinero. Y me dieron la oportunidad de vestir a la rapera Eve, que, bueno, cambió mi vida. O sea, aparte, la mujer súper, súper humilde vino a mi estudio, trabajamos juntos en el vestido y, nada, eso impulsó mi carrera de una manera grande. Disculpa que no te entendí. ¿Con quién eras? ¿Con quién fue? Que no te entendí. Eve. Eve. Eve, ok, ok. Eve, la rapera, la rapera Eve. La rapera. Primera, ya. Y eso fue lo que, digamos, te impulsó, pues, comenzó a... Y, claro, eso, eso como, eso te abre puertas. Porque, como diseñador de modas, ya cuando tienes una celebridad en tu currículum, ya eso te lleva como al siguiente escalón. Obviamente, una celebridad no es suficiente. Llevo ocho años vistiendo celebridades y hasta cierto punto piensas que no es suficiente. Tienes que seguir trabajando, vistiendo otras, haciendo colecciones para llegar a la próxima que te va a llevar al siguiente nivel. Claro, claro, eso, por supuesto. Y que, en todo caso, ¿qué define tu estilo, Usama? Bueno, mi estilo es sumamente sexy, es moderno, como te digo, no es, obviamente, no es para cualquier tipo de mujer. Tienes que ser muy... Tienes que tener una confianza bárbara para poder usar un vestido con tantos cortes y tiene como un toque de Medio Oriente porque mis padres son sirios. So, definitivamente, en mi línea de diseño, tengo ese toque como del Medio Oriente, pero a la vez, mis, porque también así me crié en Venezuela, es como una mezcla de las dos. Sí, una mezcla de varias culturas, digamoslo así, ¿no? Por aquí, de hecho, te comentan que, bueno, que es que ha perdido... Es que no es que he perdido el acento, o sea, imagínense ustedes, Usama tiene mitad árabe, como bien decía él, su padre son sirios, criado en Maracaibo, hoy vive en Los Ángeles desde hace ya bastante tiempo, o sea, tenemos una combinación de culturas, ¿no? De hecho, aprendí a hablar portugués hace un par de años también, y a veces el cerebro te hace un clic, pues tengo que como que brincar entre idiomas. Desde que comencé a vestir, de hecho, a Anita, comencé a aprender a hablar portugués, trabajo con muchos brasileños, y bueno, no he perdido el acento, de hecho, simplemente como estamos haciendo un live, pues, vos sabéis que no te voy a hablar Maracucho. Bueno, pero ¿por qué no? Además, que ese acento Maracucho es muy, pero muy marcado, ¿ah? Es inevitable. Ahora, llegar a esta oportunidad de Netflix. Muchos a veces piensan que presentarse en este tipo de programas puede ser o bien una plataforma, o más bien todo lo contrario, más bien puede no ser tan, tan bueno. Bueno, ¿cómo tomaste esa decisión y cómo te vino también esa oportunidad de participar en este show? Bueno, mira, yo desde niño he tenido ese sueño de participar en uno de esos programas, ¿no? De hecho, había uno anterior que me gustaba, pero bueno, a medida que pasan los años, ese tipo de programas, como el formato del programa va siendo un poco más obsoleto, y salen otros, etc. Salió este programa, y creo que no recuerdo si en 2019 o 2020, me encantó, porque era como para diseñadores más establecidos en la industria, aunque en esta temporada cambió totalmente el formato. La oportunidad se dio, mira, sin decirte mentira, una amiga vio el post en Instagram y me lo pasó. Y yo lo veo, yo, tienen otra temporada, y bueno, voy a aplicar a ver, pues si quedo. Si quedo, me encantaría participar, independientemente del resultado. Claro. La verdad que cualquier cosa, cualquier cosa es una oportunidad, y siempre uno tiene el poder de transformar el resultado, aunque muchos puedan pensar negativo, positivo, o lo que tú quieras, tú siempre puedes transformar ese resultado en algo positivo para tu carrera, y eso es, pues lo que he hecho. Para mí ha sido una experiencia sumamente positiva, fue una plataforma para mostrarme, para que la gente vea que yo estoy aquí, que soy venezolano, que soy de Maracaibo, que diseño, que el trabajo duro da frutos, y que bueno, si yo llegué hace ocho años para acá y comencé a trabajar de Uber, de bartender, pues los sueños se pueden lograr, ¿me entiendes? Y que están allí, presentes, y que me imagino que esos sueños no se acaban, Usama. creo que al final, pues ahí están presentes siempre. ¿Qué te mantiene justamente pensando en algo, en algo nuevo, Usama, en tu caso? Mira, el mundo de la moda es muy cambiante, y es de verdad un reto en estos tiempos mantenerte, mantenerte como a la moda, porque el reto no es llegar al sueño, porque tú lo puedes lograr, el reto es mantenerte aquí, ese es el reto para todos. Lo que me mantiene es, mira, es sencillo, yo me levanto todos los días pensando en qué más voy a diseñar, en qué otra cosa voy a hacer, o sea, mi trabajo para mí, obviamente tengo mi vida personal, pero lo es todo, tengo mucha fe en mí mismo, mucha fe en mi trabajo, y es la misma fe que yo tengo desde que llegué hace ocho años, creo que más bien ha aumentado con el tiempo, y eso es algo que puede diferenciar un talento exitoso, de un talento que quizás no llegó al éxito, esa consistencia, la fe, y el creer en ti mismo. Sí, sí, definitivamente es así. O sea, si tuvieras la oportunidad de volver a aparecer en un show de este tipo, ¿lo harías? Esa es una pregunta muy difícil. En este momento, en este momento no creo que lo haría. Claro, ya tu carrera agarró otro rumbo, ¿correcto? Porque ya ahorita para mí, por lo menos irme a otro show va a significar más inversión en no trabajar que en lo que yo voy a pagar y yendo o haciendo lo que voy a hacer. La verdad que yo creo que lo que quería de ese show yo lo he logrado. Obviamente, siempre que tú logras una meta, sale otra meta más grande y así va, y así uno va. Nunca, nunca termina. Siempre creces y bueno, eso es lo bueno de ser como como entrepreneur, que logras una cosa y luego sale otra y bueno, la moda hoy, la moda parte es tan cambiante que mi cerebro es así. O sea, hoy sacamos una cosa, mañana estamos utilizados por otra y así vamos. y en qué te inspiras normalmente para hacer tus diseños. Bueno, mira, cualquier cosa me inspira, la verdad, cualquiera, una tela, un cuadro, puedo ver a una chica y digo, bueno, esto es lo que yo le haría o si veo un color que me gusta o si veo un estampado que me gusta, todo, cualquier cosa te puede dar inspiración, todo en el mundo te puede dar inspiración desde la naturaleza hasta quizás lo material o lo industrial te puede inspirar a hacer algo un poco más streetwear o más moderno, cualquier cosa puede ser una inspiración, la verdad. Sí, y además, qué bueno, que me imagino que como tú bien decías, constantemente vas como creando en la mente, se te ocurre algo, te sientas, me imagino, a diseñar lo que te viene a la mente, ¿no? Sí, bueno, en realidad ya yo lo visualizo, ya yo veo algo, me inspira y ya tengo la imagen en mi cerebro y hasta el producto terminado, es cuestión de hacer un boceto, que por cierto, no soy muy bueno haciendo boceto, hacer un boceto y bueno, construirlo. Claro. Osama, son muchos o somos muchos los migrantes en este país y sobre todo los que venimos de Venezuela. Mucha gente comienza con un proyecto, se cae o de pronto no le va bien o comienza haciendo un poco lo que tú has hecho, trabajando aquí, trabajando allá para sobrevivir porque de algo hay que vivir. pero yo te consulto, ¿qué le recomendarías a ese que está llegando a este país o que tiene poco tiempo en el país y no ve que ese sueño se hace realidad? Bueno, mira, mi única recomendación es que se tracen metas pequeñas a corto plazo. Esa es una de las claves del éxito porque obviamente todos tenemos la meta grande, la meta final, ¿verdad? Pero si vas a mirar la meta final y todo el tiempo te vas a frustrar, tránsate metas pequeñas, hacer un ejemplo, me voy a poner a mí como ejemplo, hacer una colección de 10 vestidos, esa era mi meta, la próxima meta, hacer una una photo shoot para las piezas y así lo vas haciendo, lo vas posteando en Instagram y eso te va llevando a otra cosa. el trazarte metas pequeñas te va a ayudar a llegar a esa meta grande y no pasar por el proceso de frustrarte o de simplemente dejar el proyecto a medias. Otra cosa es consistencia, trabajo duro, esfuerzo, todos vamos a tener obstáculos, todavía hasta el día de hoy yo tengo obstáculos. Todavía hasta el día de hoy se me cierran puertas en la cara. Fui el primero en irme del show, pero yo sigo teniendo mi carrera, la verdad que para mí fue una experiencia sumamente positiva, no te define ni como diseñador ni como profesional ni nada, fue simplemente una experiencia, pero no puedes dejar que algo así rija como el rumbo de tu vida, simplemente transfórmalo en algo positivo y sigue adelante que créeme, el tiempo te va a ir diciendo el por qué pasó y cómo tú lo vas a hacer positivo. Sí, y definitivamente lo importante es que esas metas si no se cumplen pues perseguirlas, constantemente buscar que se dé ese momento hasta lograrlo y creo que de alguna manera también te da como satisfacción, wow, lo hice, ¿ahora qué viene? Bueno, creo que poco a poco para poder ir logrando pues llegar a como tú decías, esa meta final, oh, después de que llegas viene otra. Claro, nunca hay una meta final, en realidad esa meta te lleva a otra, ahorita salí del show, estoy haciendo una línea ready to wear que lo que yo hago es más exclusivo y piezas hechas a medida, estoy haciendo una línea ready to wear, voy a seguir haciendo también mi parte, o sea, mi línea exclusiva va a seguir, estoy haciendo una ready to wear, tengo un show en octubre, simplemente la vida sigue, todo es cíclico, todo va a funcionar al final. Así es, así es, y bueno, seguramente seguiremos escuchando el nombre de Usama Istai, además que es un nombre pues muy, pero muy comercial, ¿no? Usama Istai que es venezolano, Vintar Sirio, su padre Sirio, viviendo en Los Ángeles, o sea, que tiene de todo un poco, un fuerte abrazo, la verdad, Usama, que sigan las bendiciones, veo que incluso has vestido a compatriotas como la Chiqui, Gaby Espino, Lele Pons, el Villalobos, la verdad que he vestido bastante venezolana. bueno, así es, qué bueno, qué bueno, de verdad, te felicito, un fuerte abrazo, hermanito, espero, bueno, que tengas más, más éxitos, y bueno, es una demostración de que cuando se quiere, se puede, gracias a ti también por abrir este espacio para poder decir mi historia, y bueno, que la gente pueda escuchar, y si de alguna u otra, de una u otra forma, puedo inspirar, o ayudar a otra persona a seguir, pues ya, creo que la meta se cumplirá. Así es, así es, tienes toda la razón, y eso es lo que intentamos hacer, cuando conversamos con gente como tú, que ha logrado alcanzar sus metas, y que bueno, que de alguna forma, se vean, quizás, reflejados en ti, un fuerte abrazo, hermano, y gracias, mil bendiciones, ¿sí? Cachi, feliz día. Gracias. Gracias. Bye. Usama, aquí está, y amigas, amigos, es venezolano, viviendo hoy día en Los Ángeles, como ya comentaba.